El tablero con Fray Nelson Cuando se habla de meditación, creo que muchas personas piensan inmediatamente en poner sus dedos en esta posición o parecida, cruzar sus piernas, enderezar su espalda, respirar profundo. Pero todo eso pertenece al mundo oriental y pertenece al mundo budista. Nosotros entendemos otra cosa por meditación. Para nosotros no es tanto un ejercicio físico y no consiste en desocupar la mente, más bien consiste en llenarse de Dios, llenarse de la palabra divina. Apréndelo o recuérdalo en este programa. ¿Qué es la meditación cristiana? Quédate en sintonía. En la clase de hoy, ¿qué es meditar? Bienvenidos amigos. Continuamos en nuestra séptima temporada de este subprograma Al Tablero con Fray Nelson. Vamos recorriendo los caminos de la fe y eso es especialmente cierto en esta séptima temporada porque estamos con los fundamentos de espiritualidad. La vez pasada hablábamos de la fe y hoy queremos hablar sobre la meditación. Queremos hablar sobre qué es meditar. Creo que es una palabra que se utiliza con bastante frecuencia en nuestra época, pero también creo que es una palabra que utilizamos de una manera demasiado ambigua. En general los medios de comunicación nos ayudan, o mejor dicho, no nos ayudan a salir de esta confusión, sino que más bien ayudan a empeorar la confusión porque para ellos la meditación sigue siempre el modelo del budismo o el modelo del hinduismo o el modelo del yoga y resulta que la fe cristiana es algo totalmente distinto. Así que tenemos que tener una gran claridad, una gran claridad sobre este tema. ¿Cómo es distinta la meditación? ¿Cómo funciona de una manera muy distinta la meditación cristiana? Entonces, por eso hemos puesto en nuestro tablero estas cuatro palabras, de las cuales tres yo creo que deben resultar bastante familiares, bastante cercanas. La palabra relajación, relax. ¿Quién no necesita eso? En esta vida tan tensionante, en esta vida tan acelerada, en este ritmo imparable que muchos llevamos, una pausa. Aprender a respirar, aprender a descansar, aprender a relajarse. Es algo que prácticamente se impone como una necesidad. Luego tenemos la palabra meditación que la voy a dejar de última porque es ahí donde están la mayor parte de los malos entendidos. Y luego tenemos una palabra que se llama oración. Y yo creo que muchas personas asocian la oración especialmente con las peticiones, con la cantidad de cosas que muchas veces tenemos que pedirle a Dios. Y tenemos que pedírselas pues porque las necesitamos, porque encontramos que en Él está nuestra esperanza y por eso decimos, bueno, yo voy a pedirle a mi Padre del Cielo. O sea que para muchas personas la relajación es como un descanso mental y la oración es como llegar al corazón de Dios o intentar llegar al corazón de Dios con nuestras necesidades para pedirle su ayuda, para pedirle su bendición o tal vez para pedirle perdón porque también reconocemos que somos pecadores. pero aquí hay una palabra extraña, una palabra que yo ni sé si existe, nulificación. Nulificación es como el proceso o el camino que lleva hacia la nada. Es decir, la desaparición de todo contenido mental es llevar hasta el extremo aquella idea de poner la mente en blanco. Y es aquí donde yo creo que empieza a mostrarse el problema, el conflicto, el malentendido. La meditación, la meditación cristiana es nulificación. Nulificación es lo que quiere el budismo. El ideal budista es que la persona cancele todo deseo para poder así cancelar todo sufrimiento. Se cancela el deseo y así se cancela el sufrimiento. Esa es la idea que tiene el budismo. Y por eso la formación budista y la meditación budista fundamentalmente lo que quiere es la desaparición de todo deseo. Pero para que desaparezca todo deseo, que sería algo como propio de la voluntad, es necesario que desaparezca también toda palabra, que desaparezca todo contenido mental. Y es lógico, porque si una persona, por ejemplo, tiene dentro de su mente la imagen de un magnífico automóvil último modelo, seguramente el conocimiento va a llevar al deseo. Si yo quiero cancelar todo deseo, entonces tengo que cancelar también las ideas, los pensamientos, tengo que cancelar todo contenido mental. Eso es lo que llamamos nulificación, el cancelar todo contenido mental. Algo parecido encontramos en muchos de los ejercicios del yoga. Es decir, la persona, a través de unas posturas corporales, a través de unos ejercicios de respiración, lo que intenta fundamentalmente es desocupar completamente su mente. También ahí podemos hablar de una nulificación. A veces una estrategia que utilizan algunos maestros orientales en esto de la nulificación es poner a las personas a repetir cosas sin sentido. Son los llamados mantras. Un mantra es una frase, es una palabra que para uno no tiene ningún significado. Muchas veces son palabras tomadas de la lengua sánscrita o tomadas del hindi, la lengua propia de la India. Entonces le ponen a uno a repetir unas sílabas que para uno no tienen ningún significado y el repetir y repetir algo que no tiene sentido hace que la mente no tenga propiamente en dónde reposar, en dónde concentrarse y por eso la mente se va soltando y se va desocupando. Aunque en esto hay que tener muchísimo cuidado porque ya es peligroso. La nulificación ya es una cosa peligrosa, muy peligrosa y es contraria a la fe cristiana y esa no es la fe cristiana, pero todavía hay algo más grave. Y es que en muchos de esos mantras que la gente repite sin saber lo que está diciendo puede haber y a menudo hay invocaciones, es decir, en realidad son llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a fuerzas, dioses, seres que uno ni siquiera conoce. Muy a menudo es de temer esas invocaciones corresponden a llamados a los demonios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la nulificación es el estilo propio del budismo, es el estilo propio de buena parte del hinduismo. En algunas religiones africanas o caribeñas también pasa eso. A través de movimientos corporales, por ejemplo a través de danzas, se va produciendo un estado mental en el que la persona desocupa completamente su pensamiento. Es decir, el movimiento, el movimiento físico al ser de una manera rutinaria, más o menos lo mismo que sucede cuando un niño se pone a dar y dar vueltas y se marea y no puede pensar en nada. Entonces ciertos movimientos rutinarios repetidos muchísimas, muchísimas veces, cientos, miles de veces llegan a producir un efecto casi narcótico en la mente. Esto sucede en algunos cultos de orden caribeño, cultos tipo vudú, cultos africanos, y también con eso hay que tener muchísimo cuidado. Y también ahí se suele utilizar algún tipo de invocación, algún tipo de llamado, y la gente no sabe a quién está llamando. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Uno debe evitar a toda costa el utilizar esos lenguajes, mantras o repeticiones si uno no sabe qué es lo que está diciendo. No se sabe a quién estás llamando. Ten mucho cuidado. Puede ser realmente muy, muy peligroso. Esa es la nulificación. Y mucha gente cree que el camino es este, mire, relajación, meditación, nulificación. Es decir, yo primero descanso, descanso mi cuerpo, luego entra lo que la gente llama meditación, pero la meditación consiste simplemente como en ese desocupar la mente, desocupar la mente, y entonces se llega a una nulificación, es decir, se llega a eso que el budismo propone. Es decir, simplemente la gente desocupa su cabeza y está aspirando a la nada. Ojo con esto. Cuando se dice que una cosa fue anulada, quiere decir que quedó en nada. Nulificación es llevar a la nada. El budismo tiene esa propuesta porque ese es el camino que el budismo tiene para eliminar el sufrimiento. Se supone que el sufrimiento se elimina, eliminando el deseo, y se supone que el deseo se elimina, eliminando los contenidos mentales. Entonces, aprendiendo a disciplinar el cuerpo para que no busque ni desee nada, y aprendiendo a desocupar la mente, se llega a una serenidad infinita. Pero esa serenidad, cuidado con esto, que nadie se confunda. Esa serenidad es la serenidad de la nada. De la nada. Y eso es lo que los medios de comunicación suelen entender por meditación. Entonces, yo por lo menos conozco muchas páginas de internet que tienen recomendaciones muy saludables para la vida, ayuda psicológica, terapias y no sé cuántas cosas. Pero con todas esas terapias y con toda esa ayuda psicológica, de lo que se trata cuando se habla de meditación, es de puro budismo. De lo que se trata es de desocupar la mente. De lo que se trata es de ir camino de la nada. Y eso, tengo que repetirlo de nuevo, eso no es nuestra fe cristiana. Esa no es nuestra fe. Nuestra fe no consiste en nulificación. Nuestra fe no es un camino, no es una carrera hacia la nada. Nuestra fe consiste en llenarnos de Dios, en llenarnos de su palabra. Dice Jesús, permaneced en mí y yo permanezco en vosotros. Es decir, la palabra clave para nosotros no es nulificación, no es correr hacia la nada. La palabra clave para nosotros es comunión, unión íntima, unión profunda, unión real. Encuentro cada vez más amoroso, cada vez más perfecto con aquel que nos ha amado. Entonces ahí se ve la gran diferencia que hay con la palabra meditación. Mientras que los medios de comunicación suelen ver la meditación en términos únicamente del budismo y de desocupar la mente, para nosotros en cambio la meditación consiste en ser habitados por la palabra divina, en llenarnos de Jesús, en tener su presencia viva en nosotros de manera que crezca la comunión, la comunión. Y por supuesto, como se trata de comunión en Cristo y tú comulgas, hay que decir, tú llegas a esa comunión en Cristo y yo llego a esa comunión en Cristo. Entonces la meditación es siempre meditación como iglesia, es eclesial. Nosotros nos unimos en Cristo. La meditación no me lleva a un aislamiento como un individuo que se desconecta del universo, sino que me lleva a hacer comunión con Dios y con los hermanos. Que quede claro esto, nada de nulificación, esto no nos interesa. Lo que queremos es verdadera meditación, ser habitados por Cristo y por su palabra. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Esta temporada es ya la número 7. Cada temporada tiene 13 programas y ya estamos en la séptima temporada. Vamos llegando entonces a un buen número, un buen número de programas. Si Dios permite, ya no está tan cerca el programa número 100, que habrá que celebrarlo de alguna manera. Ustedes lo han hecho posible. Sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias han sido la luz que han ido guiando por dónde debe orientarse este programa, qué contenidos debemos ofrecer. Escribe a esta dirección, Al Tablero con Fray Nelson, eso va todo seguido. Al Tablero con Fray Nelson, arroba, cristovision.org. Tú nos vas a mostrar, tú nos vas a contar a través de esta dirección, tú nos vas a contar qué es lo que tú quisieras de nuestra siguiente temporada. Y hay que ir pensando en la temporada número 8, pero lo vas a contar aquí. Si deseas recibir evangelización católica todos los días en tu buzón de correo, entonces envía a esta dirección, amigos.fraynelson.com Aquí, amigos.fraynelson.com para recibir evangelización católica de este servidor todos los días. Y a esta otra dirección, al Tablero con Fray Nelson, arroba, cristovision.org para tus preguntas, sugerencias, críticas o voces de ánimo para este programa que tú nos ayudas a hacer. Dios te bendiga. Padre Fray Nelson, lo felicito por su programa porque nos deja una enseñanza muy valiosa y enriquecedora sobre los temas que nos presenta de la Santa Iglesia y los sacramentos. Ojalá que ampliaran este tipo de contenidos para tener un mayor conocimiento acerca de nuestra religión católica y especialmente en este año de la fe. Muchas felicitaciones y que Dios lo bendiga hoy y siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y María. Fray Nelson, saludos y oraciones para que siga con su labor formativa en la Iglesia. La temporada dedicada a los sacramentos es un repaso que hago de las enseñanzas que he recibido en la Iglesia y en la universidad. Debemos dejar la visión ritualista o la falta de coherencia entre la fe y vida. Para una próxima temática debería hablarnos de grupos apostólicos y espiritualidad en contexto del año de la fe. Cuando hablamos de meditación creo que se produce un gran malentendido en muchísima gente y creo que los medios de comunicación no ayudan, en general no ayudan porque cuando se le recomienda a una persona, por ejemplo, que haga meditación casi siempre lo que está implícito es el estilo oriental, el estilo budista, el estilo hinduista, el estilo del yoga para hacer meditación y eso significa serenidad, relajación, respirar profundo, desocupar la mente. Entonces yo voy a escribir aquí la palabra meditación que es en la que estamos reflexionando hoy. Meditación. Y vemos que hay dos sentidos muy diferentes. Uno es la meditación como desocupar. Este es el estilo budista. La meditación como un desocupar. Desocupar el corazón de afectos, desocupar el cuerpo de deseos, desocupar la mente de pensamientos, desocupar la vida de sufrimientos y desocupar el universo de mi presencia porque en realidad de lo que se trata con este desocupar es de correr hacia la nada. De lo que se trata es de desaparecer. A ese proceso lo hemos llamado nulificación. Ir hacia la nada. Eso puede producir un cierto descanso. Esos ejercicios pueden producir un cierto descanso fundamentalmente porque la relajación es algo que todos necesitamos. Todos necesitamos tiempos de descanso, todos necesitamos tiempos para aclarar nuestras ideas. Entonces, hay gente que ingenuamente se mete por los caminos del budismo zen, de la meditación trascendental, por el camino por el camino del yoga y creen que no hay ningún problema y creen que ahí no pasa nada porque ellos experimentan un cierto bien en eso de la relajación. Es natural que lo sientan. Es natural porque, repito, llevamos una vida supremamente agitada pero eso tiene una terrible trampa y es que esa no es la verdadera meditación. La meditación cristiana en cambio consiste en un ocupar. ¿Pero qué tipo de ocupar? Este ocupar nuestro es el ocupar del ser habitados por el Señor y a esto es a lo que llamamos comunión. De lo que se trata es de un permanecer, de lo que se trata es de un ser habitados por el Señor, ser habitados por su espíritu, ser habitados por su palabra, ser habitados por su gracia. Una palabra muy bella, un término precioso que es muy propio de nuestra espiritualidad cristiana es la palabra inhabitación. De lo que se trata es de ser habitados por Dios, que venga Dios a habitar en nosotros. La inhabitación es necesaria, es indispensable. La inhabitación es la señal de la gracia divina, es la señal de su señorío, el señor viene a tomar posesión de su trono en tu corazón y por consiguiente de lo que se trata es de ser habitados por el señor. Dice el libro del apocalipsis en el capítulo tercero, he aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que se busca en una verdadera meditación, que haya un poco de relajación, un poco de respirar profundo, un poco de descansar, un poco de dejar aparte las preocupaciones, eso está bien, pero eso no es oración, no lo llames oración, eso no es oración, la oración no es eso, eso es simplemente un descanso que te estás dando, estás respirando profundo un momento porque lo necesitas, pero no digas que eso es oración por Dios, no digas que eso es meditación, entonces ¿dónde empieza la meditación y cuál es el secreto de la meditación cristiana? Gracias a Dios se puede decir de una manera muy sencilla, el secreto es la palabra, el secreto es la palabra y los grandes maestros de la meditación cristiana han sido especialmente los monjes benedictinos, aunque lamentablemente en nuestro tiempo hay algunos monasterios benedictinos que producen gran confusión porque enseñan cualquier cosa, hay monasterios benedictinos que prestan sus instalaciones para que se den cursos, por ejemplo, de meditación trascendental, eso causa un daño muy grave, muy grave, hay monasterios benedictinos y monasterios de otras órdenes que prestan sus espacios para dar cursos de prana y de mantras y de budismo zen y eso causa mucha, mucha confusión en el pueblo de Dios. Yo espero con el corazón y con toda humildad que los responsables de los monasterios, en primer lugar los priores, los abades, las abadesas, las prioras, tomen conciencia de que tienen una responsabilidad eclesial. El espacio de un monasterio tiene que servir como escuela de espiritualidad, pero escuela de espiritualidad cristiana que significa ser habitados por la palabra. Por eso, lo que tenga que ver con enneagrama, lo que tenga que ver con budismo zen, lo que tenga que ver con mantras, lo que tenga que ver con sanación pránica, lo que tenga que ver con feng shui, lo que tenga que ver con i ching, todo ese tipo de lenguaje no es el nuestro. El lenguaje nuestro, el lenguaje que conduce hacia la comunión, el lenguaje que conduce hacia la vida plena del Espíritu como cuerpo de Cristo que somos, es el lenguaje de la Biblia. Entonces, la meditación verdadera no va por este lado, no es un desocupar, la meditación verdadera es un ocupar, ocuparnos de qué, ocupados por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se entra en los caminos de la meditación? Leyendo con atención la palabra de una manera reposada y amorosa. Durante siglos y siglos se ha utilizado una imagen que es perfectamente válida también en nuestra época, es la imagen de aquellas dos hermanas en Betania. ¿Te acuerdas que había tres hermanos? Lázaro, Marta y María. Y esos tres hermanos eran muy amigos y muy cercanos a Jesús. Y cuando Jesús pasaba por Betania los saludaba. Y entonces Jesús una vez llegó y Marta a los pies le escuchaba mientras que María a los pies de Cristo lo escuchaba mientras Marta estaba afanada en muchas cosas, cosas que tenían que ver también con el servicio a un huésped tan ilustre. Seguramente Marta estaba preparando algunos alimentos o preparando un lugar para que el Mesías pudiera descansar un poco, todo eso muy honroso. Pero dice Jesús María, María la que estaba sentada a sus pies, María de Betania, María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. esa es la idea de la meditación cristiana, esa es la meditación cristiana, esa es estar a los pies de Jesús, escuchar su palabra. Vamos a utilizar unas metáforas tomadas de los alimentos, mira, es masticar, masticar despacio, es rumiar, que nadie se ofenda por esa comparación así un poco vacuna, es rumiar, rumiar ese alimento, es recibirlo, rumiarlo, sacar su jugo. Tú tomas entonces la palabra de Dios, la lees despacio, sin prisa, recibes esa palabra, te dejas impactar por esa palabra, la escuchas varias veces, te llenas de la palabra, buscando comunión, buscando que el Espíritu Santo de Dios, te inspire el sentido apropiado, es decir, qué fue lo que quiso decir el autor sagrado, y sobre todo, qué me quiere decir Dios hoy, con estas palabras, y ese es el ejercicio de la meditación, y a través de ese santo y bendito ejercicio, vamos siendo habitados por la palabra divina, y vamos encontrando que esa palabra, como dice la carta a los hebreos, es palabra viva y eficaz, como espada de doble filo, que llega hasta lo más íntimo del alma, eso es el verdadero corazón de la meditación cristiana, y de ahí entonces puede darse un paso más, y ese paso más es el propio de la contemplación, la contemplación es como el arrobamiento, es como quedar enamorados, concentrados, suspendidos, en la hermosura, en la verdad y en la bondad de aquello que Dios nos muestra, hay una contemplación natural, por ejemplo cuando uno llega a un lugar que tiene un paisaje precioso, precioso, y se queda como sin palabras, y se queda como arrobado, extasiado, eso es contemplación, pero esa contemplación que es fruto únicamente del camino que hacemos con nuestra meditación, se llama una contemplación adquirida, es decir, a través del ejercicio de la meditación se puede llegar a ese tipo de contemplación, Dios sin embargo es tan compasivo que mira nuestra contemplación adquirida como las manos de un niño, manos que se levantan hacia el papá y el papá amorosamente lo acoge y lo levanta y entonces es el don del espíritu el que empieza a obrar de un modo vigoroso, de un modo potente en aquella persona y la lleva entonces a que tenga una contemplación infusa, ese es el camino de la espiritualidad, la lectura de la palabra, la meditación la contemplación este camino gracias a Dios se está reactivando en muchas personas en muchas comunidades a través de la práctica de algo que se llama la lexio divina se escribe lectio la lectio divina en muchas parroquias en muchos lugares se está trabajando la lectio pero se pronuncia lexio lexio divina y a través del lexio divina hay muchos que están descubriendo lo que es la verdadera meditación cristiana siempre a partir de la palabra divina siempre al encuentro con el señor y por supuesto ese género de meditación me une más y más al corazón de la iglesia ese género de meditación hace que yo pueda percibir con mayor fuerza como el señor es mi señor pero al mismo tiempo es nuestro señor pidamos al espíritu santo de dios que renueve la faz de la tierra que renueve el ansia de verdadera espiritualidad en nosotros y teniendo gran respeto por otras religiones sabemos que son otras ellos llevan un camino que lleva hacia la nada es su manera de superar dicen el sufrimiento será la opción de ellos lo nuestro es otra cosa lo nuestro es el encuentro con el dios vivo lo nuestro es el encuentro con la palabra lo nuestro es la dulce miel es el delicioso sabor de aquel que llamamos con toda razón el pan vivo a él sea el honor y la gloria por los siglos amén al tablero con fray nelson